El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha considerado hoy la necesidad de blindar los derechos medioambientales y de sostenibilidad. Esta será la iniciativa del jefe del Ejecutivo Autonómico a incluir en posibles modificaciones que se llevarán a cabo tanto en la Constitución Española como en el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. Realmente tenemos que plantearnos no ser neutrales en materia de compromiso ambiental. Si hay cambio en la Constitución, yo seré de los que defiendan en España que si abrimos ese melón es para bloquear derechos ambientales y de sostenibilidad. Es lo mejor que le puedo dejar a mis hijos. Créanme, es imposible que abramos un melón para preparar un nuevo texto que nos una a los españoles para mucho tiempo sin que abordemos el principal reto del futuro. Y cuando abramos el debate aquí a pequeña escala en el Estatuto de Autonomía, lo mismo, plantearemos un claro escenario que se vincule por tanto a tribunales, que sea un derecho exigible. Eso es lo que cambia las cosas en la vida. Cuando las cosas son exigibles de verdad y se pueden modificar porque la gente defiende individualmente sus derechos, que no tenga que estar en la calle manifestándose o acampando innecesariamente. Emiliano García Page hacía estas declaraciones en el marco de la inauguración de la planta fotovoltaica Alten el Casar en este municipio de Guadalajara y ha explicado que Castilla-La Mancha es autosuficiente en la producción de energías limpias. A este respecto ha indicado que las instalaciones de energía eólica con la que cuenta Castilla-La Mancha sumadas a las de energía fotovoltaica posibilitan la generación de energía a 2,7 millones de hogares. En Castilla-La Mancha tenemos más que nadie. Aquí producimos, mediante energía limpia, energía suficiente para 2,7 millones de viviendas. Exactamente cuatro veces más que las viviendas que tenemos. Y hay que seguir en ello. Primero porque genera empleo, segundo porque contribuimos al medioambiente por muchas razones, pero entre otras además porque no lo podemos permitir. Incluso estamos dándole la vuelta a uno de los grandes hándicaps que tiene esta región. Lo he comentado en más de una inauguración y lo reitero por si alguien no me lo ha escuchado. Ahora que en España está de moda hablar del reto demográfico, en realidad es un error. No se trata de hablar de reto demográfico así, a secas o de despoblamiento. El auténtico problema de las migraciones no se está produciendo ni siquiera en Europa. Se está produciendo sobre todo en África. Para el jefe del Ejecutivo Autonómico hoy en día lo más progresista es conservar en alusión al cuidado del entorno medioambiental, al tiempo que ha aseverado que tanto la estabilidad como la sostenibilidad, en todas sus acepciones, deben dejar de ser un debate de izquierdas o de derechas. El presidente de Castilla-La Mancha, que ha subrayado su negativa a las nucleares, se ha mostrado convencido de que España debe apostar por la soberanía energética y dejar a un lado la dependencia de este sustento.